En la combinación está el poder, fíjate, en esta composición final vas a encontrar que arriba de todo en la composición está el corredor, sin embargo tiene unas capas que están modificando solamente, como te decía hace unos cuantos capítulos atrás, esta sola imagen y eso se debe a que estas capitas están convertidas como máscara de recorte y es un tipo de recurso increíble y recontraútil en Photoshop, así que vamos a aplicarlo. Bien, vamos a activar entonces la capita del corredor, ahí está, ahí está bien posicionado, me paro en la capita del corredor, es importante donde estás parado porque depende en la capa en la que estás actualmente, te genera nuevas capas por encima de esas que estás parado, entonces acá estoy en el corredor, me sirve y lo que voy a hacer ahora es, viendo la composición, como tengo azul en el fondo, no quiero que su remera sea azul porque como que choca bastante, lo que voy a hacer es, primero, modificar el color de la remera y después hacer que esa modificación se aplique solamente a este personaje, así que vamos a eso. Desde el icono de capa de ajuste, hago clic acá abajo, el iconito de ese tipo media luna o alfajorcito y acá arriba de todo entonces voy a elegir, acá, este mejor, tono saturación, hue saturation, nuevamente elijo esta opción, fíjate que viene este que ya estuvimos utilizando anteriormente, puedes usar cualquier otro, para mí este caso está bueno porque te muestro otras opciones que también están geniales y lo que voy a hacer es, para que la herramienta no se confunda, primero te muestro cómo lo aplico y después como que vamos directamente al hueso, fíjate como la capa de ajuste está encima de toda la composición, si yo muevo este nivelador, ¿ves? me afecta todo lo que está por debajo, entonces ¿cuál es la clave de todo esto? Bien, con esta capa de ajuste creada, lo que vas a hacer es, si viene, mejor dicho, la capa de ajuste tiene que estar encima de la capa que vos querés que trabaje junta, es decir, esta capa de ajuste va a trabajar solamente con esta capa de corredor, por eso es importante donde estás parado, el orden de las capas y demás, así que, como está bien posicionada esta capa de ajuste, lo que hago es convertirla en algo que se llama máscara de recorte, hay muchas formas de hacerlo, la más fácil para mí es, desde el panel propiedades, este primer iconito hace que la capa actual se transforme en máscara de recorte y lo que hace es, solo trabaja o aplica o modifica a justo la capa que está por debajo, que en este caso sería la del corredor, hago clic en este icono de acá, clic, mira lo que pasa acá en este costadito, vas a ver, ahí está, fíjate que solamente ahora esta capa se mete y trabaja con esta corredor, ahí está entonces el iconito, si no querés que esté más trabajando así juntos, tocas acá otra vez, clic, se libera, se suelta y ya está normal y afecta a toda la composición, de vuelta, como solo quiero que afecte a esta, vamos otra vez con este botoncito que está en la ventana de propiedades, clic, y ahora solo afecta al corredor, fíjate, el resultado de esto es que cuando yo muevo el nivelador de tono, ves, modifica todo el tono de la persona, en este caso tengo un pequeño problema, porque si yo quiero que la remera sea, digamos que así, un rosa, un magenta, un violeta, el cuerpo se le puso verde, parece Hulk, queda bueno, de hecho me gusta, pero bueno, no es la idea, aunque me gusta mucho, bien, lo que voy a hacer en realidad es resetear las configuraciones de este panelcito de tono y saturación, dándole clic en este botoncito de restaurar, clic, se restaura, y como yo solamente quiero modificar los colores azules, voy a pedirle a Photoshop justamente eso, que primero se centren los colores azules y después cambiamos, para eso entonces, hago clic en este icono de la manito, clic, vengo y con la pipeta que se me activó ahora, hago clic en un color azul, digamos que acá es un buen color azul, en el cuello me parece mejor clic, y fíjate lo que pasó, acá abajo, se está marcando que el área segura, o el área donde Photoshop se va a concentrar en modificar, son los tonos azulados, azules y casi magentosos, entonces, sólo esto es lo que va a modificar, si ahora yo muevo este nivelador, va a modificar los azules, efectivamente, era lo que yo quería, esto me sirve muchísimo, porque es como que de forma discriminada, esta herramienta modifica los tonos azules que yo le indiqué antes, así que está perfecto, si no te gustó, le das al de este clic de volver a hacerlo, y otra vez lo modificas, como el trabajo está bien, me gusta lo que está pasando, puedo seguir aplicando otras capas de ajustes, o cualquier tipo de capa, y convertirla en máscara de recorte, por ejemplo, en la composición, esta de ejemplo, tengo una que es brillo contraste, tono saturación, y esto me permite trabajar puntualmente sólo con la imagen del corredor, entonces, de vuelta, me paro en la última capa, que en este caso es tono de saturación, hago clic en el iconito acá de la media luna, o el focorcito, y otra vez le puedo dar, por ejemplo, a brillo y contraste, ¿por qué no? Listo, ahora fíjate muy bien la diferencia, que esta capa, como no tiene esta flechita que está acá abajo, lo que hace es afectar a todo lo que esté por debajo, esto no me sirve, así que enseguida vengo y hago clic en este botón, clic, podés hacerlo antes o después, mejor hacerlo antes, así todo lo que hagas, afecta, taca, 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 a la capita que está justo acá abajo, y podés tener la cantidad que vos quieras, pero todo se va a aplicar en una sola, ¿en cuál? En la que está subrayadita, me paro en el solcito este, así se activa, acá está, la función de brillo y contraste, y acá puedo modificar entonces el brillo y el contraste, esto te serviría un montonazo, por ejemplo, mirá, menos o más contraste, serviría un montonazo para, por ejemplo, emular sombras propias, yo por ejemplo podría, mirá, le bajo todo a todo el brillo, o bastante, no quiero que se queme mucho, ahí está, y veo cómo es el efecto con y sin esta capita, mirá, le saco la capa, le pongo la capa, entonces lo que puedo hacer, cierro este panel un segundo, me paro en la máscara, y yo podría entonces, con mi pincel, ahí tengo mi pincel, tengo color negro, ocultar el resultado de esta oscuridad, entonces pinto acá arriba, pinto acá en la mano, que en realidad lo que estoy haciendo es que se vea la imagen original, como yo oscurecí, fíjate, originalmente la imagen es así, esta es original, como yo lo oscurecí con esta capa de ajuste, me permite a mí simular este tipo de sombras, entonces lo que estoy haciendo es pintar y revelar la imagen original, esto me permitiría, me serviría muchísimo para emular justamente sombras, reflejos, iluminaciones, entonces da sensación de más realismo, ¿ves? ahí está, pinto por acá un poquito, por acá otro poquito, otro poco por acá, si el pincel ves que es demasiado, bueno, clic derecho, achicás o agrandás, la dureza también, que es el borde del pincel, lo podés hacer más difuso, o más duro, yo lo dejo ahí a la mitad, y lo vas llevando, si ves que el pincel pinta muchísimo, de repente, lo que podés hacer es que tenga más transición, por ejemplo, venís a las configuraciones del pincel y le pedís que no pinte tan fuerte, sino que pinte más despacito, 10% de opacidad, esto te permite hacer clic, 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 muchas veces, y se va revelando el resultado, vamos a aumentar un poco el resultado, entonces pinto una vez, pinto otra vez, pinto otra vez, y así, y así, y así, como lo tengo en 35, si pinto una vez, 35 de opacidad, pinto otra vez, ya iría como el 70%, pinto otra vez, ya tengo el 100%, se van como sumando, y es como si, o sea, 3 pinceladas al 30 o 35%, es como una pincelada al 100% de opacidad, por eso, yo soy mucho de pintar con 10%, 15%, para poder tener más control en la cantidad de tinta que sale del pincel, y poder de esta forma eso, tener más control de la cantidad de restauración que voy teniendo, si me equivoqué, bueno, doy vuelta el color, voy con el blanco, y donde yo pinté con negro, como acá arriba, por ejemplo, pinto con blanco, y otra vez, vuelve a verse el efecto del oscurecido, gracias a esta capa de ajuste, entonces, fíjate, así es la imagen normal, déjame que te muestro, ahí está, así es la imagen normal, así es la imagen con esta capa de ajuste, que le bajé el brillo, y en algunas zonas se ve cómo se le aplicó el efecto, hay un pequeño truquito más, que te lo voy a decir ahora, ya que es pertinente en el momento, y es el siguiente, las capas, las máscaras, perdón, las máscaras que tenemos, en este caso, que tengo esta máscara pintada, hay veces que es un poco confuso saber qué fue lo que hiciste, si lo hiciste bien, lo hiciste mal, o en qué punto se puede mejorar, entonces, podemos deshabilitarla, que es como eliminarla momentáneamente, para ver si está bien o está mal usada, así que, en la máscara, hago clic derecho, y le digo, disable, o desactivar, máscara de capa, y ahora se puede ver, el resultado, sin que hubiese una máscara de capa, fíjate, ese es mi resultado, gracias a esta capa de ajuste, que oscurece y todo, y si de vuelta, hago clic derecho, enable, o activar, se ve el resultado, con la máscara, fíjate, este tipo de luz, ayuda un montón, en la composición, como para dar la sensación, de que hay cierto brillo, o luz, de un lugar, y así podemos emular, luces, sombras, tanto propias, como, extendidas, colores, bueno, lo que fuese, gracias a que viene todo, con las, máscaras, realmente es, recontra, recontra útil, a partir de acá, podés aplicar, más capas de ajuste, que necesites, y combinarlo, con cualquiera de los recursos, que vimos anteriormente, tanto, este tipo de capas de ajustes, ahora con, en modo, máscara de recorte, que estas, se recortan, y se aplican, en una capa, y así, vas a poder, modificar colores, modificar contrastes, modificar sombras, colorizar, inclusive, e ir combinando, todos los recursos, que anteriormente, fuimos viendo, tened en cuenta que, yo estoy utilizando, de a un recurso, por vez, pero tranquilamente, podés combinarlos, de forma, infinita, si quisieras, excelente, bueno, la verdad, que vas avanzando, un montón, si llegaste hasta acá, seguramente, la composición, está increíble, y ahora, lo que se viene, son, el trabajo, con capas vacías, algo un poco desestimado, pero se puede aprovechar, un montón, para sombras, pintar, y unas cuantas cosas más, así que, no te pierdas, el siguiente video, que es clave, para que la composición, empiece ya, a tomar, el rumbo final, y en el rumbo final, Gracias.